Los pensamientos curan más que los medicamentos Bruce Lipton Sabemos que el pensamiento es vibración, que las palabras generan cosas en nosotros y en las personas que nos rodean, pero quizá lo que no sabíamos del todo o no hemos sido del todo conscientes es que nuestros pensamientos tienen la capacidad de generar salud. Hoy te comparto una entrevista realizada al Dr. Bruce Lipton que explica la importancia de la creencia en nuestra salud y nuestro bienestar. Bruce Lipton, Estados Unidos en 1944, ha conseguido unir ciencia y espíritu. No es poco mérito si tenemos en cuenta lo alérgicos que son los científicos a los temas trascendentales. Lipton es doctor en biología celular y fue pionero en la investigación con células madre. Sus estudios sobre la membrana celular y las modificaciones de las células según el entorno sentaron las bases de la nueva epigenética. Sus descubrimientos que iban en contra de la opinión científica establecida de que la vida es controlada por los genes y el estudio de la física cuántica le han llevado a criticar duramente la medicina convencional. Toda pregunta tiene respuesta. ¿Usted asegura que la medicina convencional va por muy mal camino? ¿Tan peligrosos son los medicamentos que nos recetan? Nos dan medicamentos para la enfermedad, pero esto causa muchos problemas en el cuerpo, porque esta medicina, basada en la farmacología, no entiende cómo está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchas otras cosas a la vez. Son los llamados efectos secundarios, pero en realidad no son secundarios, sino directos. No entienden que el efecto de las drogas no solo crea un efecto, sino múltiples. Según las estadísticas, en Estados Unidos, los fármacos matan a más de 300.000 personas cada año, y esas personas son muchas más que las que mueren por tomar drogas ilegales. Hay algo que no funciona en la ciencia médica. Hace algunas cosas bien, como la traumatología, pero está matando a mucha más gente de la que ayuda. Tiene que aprender cómo funcionan las células. ¿Y qué ha descubierto sobre las células que no tiene en cuenta la medicina? Yo ya trabajaba con ellas en los años 60. Fui un pionero porque en esa época había muy poca gente trabajando en ello, y un experimento que hice en esa época cambió la idea que tenía del mundo. Puse una célula madre en un plano Petri y como cada 10 horas se divide en dos, al cabo de dos semanas tenía miles de células, todas idénticas. Luego tomé algunas de ellas, las coloqué en otro plato y cambié el entorno celular. Son más como peces porque viven en un entorno fluido. Cambié la química en ese plato y ahí formaron músculo. Después tomé otras del primer plato y las puse en un entorno diferente, y se formó hueso, y otras se convirtieron en grasa al volver a cambiar el entorno. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas, lo único que era diferente era el entorno. Cuando tomo células sanas y las coloco en un entorno nocivo, las células enferman y mueren. Si un médico las mirara, diría, ¿qué medicina hay que darles? Pero no hace falta ninguna medicina. Les cambias el entorno nocivo, las colocas en uno sano y saludable, y las células sanan. Los humanos somos una comunidad de 50 trillones de células. Por tanto, la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. El humano es un plato pétreo y cubierto de piel. Si cambias a la persona de entorno, sin medicamentos, el cerebro cambia la química. ¿Cuál es el entorno de la célula que hay que cuidar? Dentro de mí hay 50 trillones de células, y el entorno celular para nosotros es la sangre. Por ello, la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué controla la sangre? Pues el sistema nervioso, que crea una química diferente según el sistema exterior. La célula y el ser humano son la misma cosa. Por ello, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, al igual que sucede con la célula, también enferma. Si lo trasladas a un entorno sano, entonces sana. Por tanto, la medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células, pero ese no es el problema. El problema es el entorno. Y si cambias a la persona de entorno, sin medicamentos, el cerebro cambia la química. El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden el entorno. En un entorno sano, ¿nos curamos automáticamente? ¿Así de fácil? No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo o perjudicial. Entonces, crea una química que hará a mi cuerpo enfermar. La diferencia entre la célula y el ser humano es que éste tiene una mente. Una mente que hace una interpretación y la célula lee el entorno directamente. Si metes un programa con errores en la mente, la química que genera no está en armonía con la vida. Y esto nos sirve para entender cómo funciona un placebo. Cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar. Tomo una píldora porque creo que me va a traer salud. Y me mejora y me sana. Pero la píldora podría ser de azúcar. En realidad no ha hecho nada. Han sido mis creencias. Y a eso lo llamamos pensamientos positivos y efecto placebo. ¿Está diciendo que el efecto placebo, creer que algo no sanará, es más curativo que un medicamento? Así es. Tienes razón. ¿Eres consciente de que hay más de una manera de hacer energía sin tener que depender del petróleo? Bueno, pero seguimos dependiendo del petróleo porque no interesa el cambio a los que controlan la energía. Lo mismo pasa con las empresas farmacéuticas. Venden fármacos. Y poder sanar sin fármacos es bueno o malo para la industria farmacéutica. No quieren que sane sin comprar sus fármacos. ¿Se puede poner energía en una cápsula? Si fuera así, las farmacéuticas intentarían vendértela. Si puedo sanar sin usar medicamentos, la industria que los produce no gana dinero. Deberíamos poder decir que la ciencia está separada de la industria farmacéutica. Pero no es así, porque con el dinero de éstas se paga el desarrollo de la ciencia. Y ese dinero está destinado a los estudios que dicen que las drogas funcionan. El dinero controla la ciencia. Explíquenos cómo funciona ese poder que dice que tiene la mente para la autocuración. He hablado de que la mente controla. Si piensa de una manera, se va en una dirección. Y si piensa de otra, se va en otra dirección. Por ejemplo, cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo. Entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc. Lo puedo sentir en mi cuerpo. Puedo sentir el amor. Y esa química trae salud a mis células. Por eso, quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo algo que me asusta, segrego hormonas del estrés. Y éstas hacen dos cosas. La primera es que frenan el crecimiento del cuerpo. Porque si me está persiguiendo un león, necesito toda la energía para poder escaparme. Y mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr más rápido. Así que se paraliza todo lo que tiene que ver con el crecimiento. La gente no lo sabe, pero tienes que crecer todos los días. Porque si no, te mueres. Cada día cientos de billones de células mueren y tienes que ir produciendo nuevas células. Cada tres días, el sistema digestivo renueva sus células. Pero si se interfiere con ese crecimiento, entonces no puedo estar sano porque estoy perdiendo demasiadas células al día. Por eso la quimioterapia hace que se caiga el pelo y crea problemas de digestión. Porque mata todas las células, no solo las del cáncer. La segunda consecuencia de las hormonas del estrés es que se cierra todo aquello que usa energía. Y el sistema inmunitario usa muchísima energía. Cuando estás enfermo, te sientes muy cansado porque tu energía la está usando el sistema inmunitario. Eso significa que el estrés nos hace enfermar, ¿no? Las hormonas del estrés apagan el sistema inmunitario. Incluso la medicina usa este efecto en algunas ocasiones. Por ejemplo, si me trasplantaran un corazón, mi sistema inmunitario lo rechazaría. Por eso, los médicos dan hormonas del estrés y eso impide que funcione el sistema inmunitario. Tenemos tan claro que suprime el sistema inmunitario que lo usamos como un medicamento. Cuando la persona está bajo estrés, afecta de dos maneras. La primera es que deja de haber crecimiento. Y la segunda es que se apaga el sistema inmunitario. De esta forma, virus nocivos pueden atacarme fácilmente. Cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Y debo decir que si tomamos una muestra de sangre de cada persona, descubrimos que todos tenemos células cancerígenas. Las tenemos siempre, pero si está funcionando el sistema inmunitario, no pueden crecer. Una vez que se apaga el sistema inmunitario, proliferan. Después de escuchar a Lipton, me gustaría dejar algo en el aire que te invitara a reflexionar. ¿Por qué necesitan que nuestro sistema inmunitario, nuestra coraza protectora, se debilite? ¿Realmente hay algo que temer? ¿O lo importante es mantenernos con miedo? ¿Por qué y sobre todo para qué nos quieren desarmados, psicológica y emocionalmente hablando? El miedo convierte en cordero al más fiero león. Ten pensamientos de calidad. Desecha aquellos que bajan tu sistema inmunitario. Y ningún virus te hará enfermar. Tú eres tu mejor medicamento. Gracias. María Ángeles Cámara. Devolviendo a nacer.